Ok, esta mañana vamos a continuar con el estudio del libro de Mateo, que es a donde hemos estado por algunos meses, y vamos a continuar con el capítulo 10. Esta mañana vamos a ver la vida de Pedro. La semana pasada comenzamos la conferencia titulada de discípulos apóstoles, y esta mañana vamos a ver quiénes son estos apóstoles. Capítulo 10 de Mateo, versículos 2 y 4. Pedro, una lección de liderazgo. Vamos a ver concretamente la vida de Pedro, y vamos a ver qué podemos aprender de la vida de Pedro en las Escrituras. El libro de Mateo, capítulo 10, versículos 2 y 4. Ahora nos dan los nombres, y dice, los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Versículo 3. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el Publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Esa es la continuidad de lo que hemos estado estudiando en Mateo 10, y vemos aquí como el autor de, perdón, el libro de Mateo nos da en detalle quiénes son los doce discípulos. La semana pasada aprendimos que no todos los discípulos se convirtieron en apóstoles, y aquí nos da, perdón, dije discípulos, estos son los apóstoles, los doce apóstoles. Ahora, esos nombres que nosotros vamos a estar analizando en estas semanas aparecen en otras listas de la Escritura, y si me permite, voy a llamar su atención a la pantalla. Hicimos un recuadro a donde podemos ver que hay cuatro listas de estos discípulos en el Nuevo Testamento. Para usted que toma notas, tal vez le gustaría anotarlas. Hay cuatro listas en los evangelios que narran los nombres de estos discípulos. La que acabamos de leer es la primera, que es Mateo 10, versículos 2 y 4. Existe una segunda, que se encuentra en Marcos, en el capítulo 3, del versículo 16 al 19. Existe una tercera, que está en el libro de Lucas, en el capítulo 6, del versículo 13 al 16. Y por último va a aparecer otra, que está en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 13, no sé si lo corregí. Sí, versículo 13. Ahora, quiero por un momento que usted me ayude, porque lo que quiero resaltar esta mañana es algo bien interesante de la vida de Pedro. ¿Quién es el que aparece en primero en todas las listas? ¿Y quién es el último que aparece en todas las listas? Ok. Hay un patrón que sigue la escritura a través de los evangelios y de la lista de estos discípulos. Y siempre aparece en primer lugar Pedro. Es un dato interesante. Y también, otro dato interesante, es que el último que aparece ahí es Judas. Ahora, usted tal vez se haya dado, se ha percatado de que los evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los cuatro evangelios. Lucas no aparece en esta lista. En la lista de los discípulos que están aquí, anoche que estaba yo estudiando, me estaba percatando de que está solamente Mateo y Juan. Marcos no aparece. Marcos va a aparecer después en las escrituras. Y Lucas va a narrar al excelentísimo teófilo. Te escribo para decirte que todo lo que he escuchado, fielmente lo escribo. Pero estos dos autores de los evangelios, de los cuatro evangelios, dos autores no están aquí. También podemos ver que el primero en la lista, como vimos, es Pedro. Pero no Pedro fue el primero en ser elegido. Acompáñenme al libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 40 al 42. Esta mañana vamos a aprender a través de la vida de Pedro cosas muy interesantes de cómo Dios trabaja con nosotros. Cómo Dios toma a un grupo, a un puñado de hombres comunes y corrientes y los transforma en las personas que él quiere que sean. Y yo sé que todos los que estamos aquí tenemos un interés genuino de que Dios siga haciendo algo en nuestras vidas, ¿cierto? Porque queremos que Dios siga trabajando en nosotros y aprenderemos a través del modelo de la escritura, que en este caso quienes estamos estudiando son los discípulos y concretamente esta mañana Pedro. Ahora, aprenderemos en este momento que Pedro no fue el primero en ser llamado. Sin embargo, siempre es el primero en las listas. Juan, capítulo 1, versículo 40 al 42, nos narra el momento a donde está Juan el Bautista con sus discípulos y dice así. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahora, quiero llamar su atención también por un momento que en la escritura hay por lo menos siete Simón. Ok, pero este Simón de quien hablamos es Simón Pedro, Cefas, el pescador. Está Simón de Sirene, el que le ayuda a cargar la cruz. Hay un Simón que es leproso. Hay otro de los discípulos que también es Simón. Hay un hermano de Jesús que es Simón también, pero siempre los ubicamos por el contexto de la escritura. Pero en este caso estamos hablando de Pedro, que en este momento de la historia es Simón. Y quien aprendemos que Dios le cambia el nombre. Y hay una razón por la cual es lo que creemos que el Señor le cambia el nombre. Y eso vamos a también a verlo en un momento. Así que deja claro que él no fue el primero en ser elegido. Sin embargo, Simón, llamado Pedro, siempre es el que se menciona primero en todas las listas. Lo que para alguno de los estudiosos dice que confirma que él era líder y vocero del grupo. Porque cuando leemos ahí en el versículo 10, perdón, en el capítulo 10, versículo 2 de Mateo, donde estábamos hace un segundo, la palabra que resalta otra vez es los nombres de los 12 apóstoles, que son estos. Y luego viene una palabra que dice primero. Esa palabra primero es la palabra protos. Y esa palabra protos significa primero en el ranking, o sea, el más alto. Todos tienen la misma encomienda, la misma autoridad, pero Pedro era protos. ¿Se acuerdan cuando Pablo escribe de todos los pecadores yo soy él? Es la misma, el mismo significado. Yo soy el jefe, es la misma palabra. Otra cosa interesante de las cuatro listas que hemos visto es que se dividen en tres grupos. Bueno, sí, de las cuatro listas, tú vas a leer en las cuatro listas, siempre va a haber los grupos. En el primer grupo está Pedro, Andrés, Santiago y Juan. En el segundo, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo. Y en el tercero está Santiago, hijo de Alfeo, Lebeo, llamado Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote. No aparecen en el mismo orden en las listas, pero ahí están y son como tres grupos, está dividido. Sus nombres pueden estar, como les dije, en diferente orden, pero ahí están en el mismo grupo. Estos fueron los elegidos por el Señor para convertirse de discípulos apóstoles. Parece ser que hay en estos grupos, si nos fijamos en la convocatoria de estos doce, encontramos que los primeros cuatro fueron los primeros llamados. Los siguientes cuatro fueron los otros que fueron llamados después, como en segundo orden, y así sucesivamente. También es interesante ver que el grupo uno, de donde estamos concentrados, que es a donde está Pedro, está Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Y sabemos algo de ellos. La Biblia nos da cierta información, pero sabemos un poco menos acerca del segundo grupo, donde está Felipe, Natanael, Tomás y Mateo. Y del tercer grupo, casi no sabemos nada, porque la Biblia no dice mucho de ellos. De hecho, siempre los que se mencionan más son el primer grupo, a donde está Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Hay una cantidad decreciente de información después del segundo grupo. Y algunos teólogos piensan que el primer grupo, a donde está Pedro, Santiago, Andrés y Juan, es el grupo más íntimo que tiene el Señor. Y alguien escribe por ahí y dice, es que el líder no puede tener intimidad o comunicación con todos. Siempre hay un grupo más allegado a él. Bueno, puede ser. Tenía cierta cercanía a dos grupos y los otros dos no sabemos mucho de ellos. Una de las razones por las que tú en la Escritura vas a leer que Pedro está siempre en la primera lista, como uno, como número uno, es que Pedro parece que es la sombra de nuestro Señor Jesús. Es como si nuestro Señor Jesús fuese caminando y de repente se detuviera y al voltear se choca con Pedro, porque Pedro está detrás de él y está en donde él está siempre. Pedro está metido en todo y esta mañana aprenderemos cómo Pedro es el que contesta, Pedro es el que pregunta, Pedro es el impetuoso, Pedro es el que tiene ganas, el que va, el que pregunta y no se queda con nada. Ese es Pedro. Cuando Jesús los envió, los envió por primera vez, de dos en dos, lo vamos a ver más adelante, y salieron en sus grupos de cuatro, pero de dos en dos. Lo interesante también es que Pedro, Santiago, Juan y Andrés se conocían mucho porque eran pescadores. Y el siguiente grupo, solo conocemos algunos de ellos, uno de ellos es Mateo, que es el recaudador de impuestos. No sabemos nada de Felipe, no sabemos nada de Natanael, no sabemos qué es lo que hacía ni Felipe, ni Natanael, ni lo que hacía Tomás. Y del último grupo no sabemos nada acerca de ellos en absoluto. Lo que también podemos ver es que en los grupos están diferentes temperamentos. Por ejemplo, Pedro, que es un hombre de acción, impetuoso, ansioso, como decimos de mecha corta, tiene que trabajar con Juan, que es tranquilo, que es pensador, que le gusta las cosas con más calma, pensarlo. Pero Pedro es impetuoso y Pedro quiere ir, quiere hacer. Y vemos cómo Dios los pone en diferentes, y como les decía yo, Juan y Pedro tienen que trabajar juntos. Uno es impetuoso y el otro es calmado. Y por el otro lado, Mateo tiene que trabajar con Simón, el otro, el que es el celote, que es el que odia el sistema romano de donde viene Mateo. Y podemos ver cómo a través de este grupo, de estos hombres, Dios lleva a cabo su plan. Debe haber sido muy interesante ver a Pedro y a Juan trabajar juntos. ¿No te ha pasado de repente que tienes que trabajar con alguien que es completamente opuesto a ti? Y que una de dos, tú eres impetuoso y que tú quieres hacer las cosas de allá y la otra persona es muy tranquila, o tú eres el tranquilo y la otra persona es muy impetuosa. Y se aprende, se aprende en esa situación, claro que se aprende. Y lo que aprenderemos esta mañana es que el Señor Jesús va a tomar a este Pedro impetuoso y respetuoso, a veces haciendo cosas bárbaras y lo va a transformar y lo va a cambiar. Y cuando termina con él, vamos a ver un Pedro completamente diferente. Y vamos a aprender cómo a través de las situaciones que Pedro tiene que vivir y los errores y todas las cosas que él hace y el pecado y todo lo que sucede en su vida tiene un propósito para él. Ojalá te puedas identificar. Imagínate a Pedro y a Juan trabajando juntos. En el otro grupo tenemos a Natanael que creía todo, trabajando con Tomás, el que decía, ¿Hasta no ver? No creer. Natanael que Jesús allá en Juan le dice, te vi cuando estabas sentado debajo de la higuera. Y Natanael dice, tú eres el hijo de Dios verdaderamente. Y le dice, solo porque te dije que estabas debajo de la higuera y te vi, ¿crees? Te digo que verás cosas más grandes que estas. Trabajando con Tomás que decía, no, 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 a mí no me cuenten. Yo hasta que no meta mis dedos en su costado donde le perforaron, no voy a creer. Imagínate. Opuestos completamente. Hombres de diferentes ámbitos, de diferentes trasfondos, trabajando juntos con un solo propósito. Mateo, el que extorsionaba para el gobierno romano. Con Simón el Celote, un fanático revolucionario, radical, que quiere derrocar a Roma. Y como se los dije la semana pasada, si este Simón el Celote no está dentro de los planes de Dios y transformado por ellos, hubiese matado a Mateo sin ningún, sin ningún problema. Estaba yo hace, recordando hace algún tiempo atrás, hace unos años atrás, que estábamos en una reunión y estábamos orando por las personas y les pedimos que cerraran sus ojos, levantaran sus manos. Y yo estaba orando por las personas y de repente escuché cómo cayó un metal al suelo. Y yo seguí orando por las personas y cuando terminé, regresé. Abrí los ojos y volteé a ver y era una navaja. ¿Conoce la navaja 007, algunos? Esa navaja que se enfunda así. Estaba tirada en el suelo y me le quedé viendo a la persona que lloraba, lloraba y lloraba. Y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, te iba yo a matar. Saqué la navaja para matarte. Pero no pude, la tuve que tirar al suelo. ¿Cómo Dios cuando transforma la vida de alguien hace cosas extraordinarias en nuestras vidas? Te aseguro que este Simón, el celote, que está en contra de todo lo que representa Roma, si se encuentra con Mateo en otro ámbito, en otro punto, lo mata sin ningún problema. Tenían diferencias políticas. Había diferencias espirituales, diferencias emocionales. Y lo maravilloso de todo es que estos hombres que son encomendados a llevar el evangelio no fallaron. Así que vamos a ver esta mañana cómo Dios trata con Simón Pedro y cómo hace de él este líder que él quiere que sea. Porque Dios quiere líderes que tomen cargo en su iglesia, en su obra y los lleven a cabo. Los cuatro evangelios están literalmente llenos de Pedro. En todas partes, después del nombre de Jesús, no hay otro nombre que se utilice más que el de Pedro. Creo que Pedro y Pablo son de los que más son mencionados después del Señor Jesús. Ningún discípulo es tan reprendido por el Señor como Pedro. Ningún discípulo es tan audaz en su confesión, pero al mismo tiempo nadie lo niega con tanta audacia como Pedro. Es un enigma constante. Nadie es tan alabado y bendecido como Pedro. Y a nadie más se le llama Satanás como a Pedro. Este hombre impetuoso. Cómo Dios toma un personaje tan contradictorio y hace de él un líder. Estaba leyendo un libro que se llama 12 hombres comunes y corrientes, que habla de los discípulos. Y estaba leyendo algo acerca del carácter de Pedro y de cómo es que el Señor lo transforma. Y dice el autor que cuando Jesús encuentra a Pedro, o en este caso a Simón, dice que encaja perfectamente en el hombre que describe Santiago. El de doble ánimo. ¿Lo ha escuchado? ¿Lo ha leído? El hombre de doble ánimo inconstante en todos sus caminos. Y describe y dice, Simón Pedro era de los hombres que se entregaba en cuerpo y alma a hacer algo. Pero al mismo tiempo, antes de que terminara la tarea, lo que tenía que hacer, al mismo tiempo dejaba todo. Podía ser apasionado y decir, sí, vamos. Y a la mitad de todo proyecto, dejaba todo. ¿Conoce a alguien así? ¿Alguien inconstante en todos sus caminos? ¿Alguien que es emocional y que dice, sí, vamos a hacerlo, vamos adelante. Y que a la mitad de, o antes de terminar, lo deja todo tirado y se va. Esa es la descripción exacta de Simón Pedro antes de comenzar el Señor a tratar con su vida. Alguien que puede ser muy emocional, pero no maduro. Y entonces, el Señor va a tomar a Pedro. Y como punto número uno. ¿Qué es lo que el Señor empieza a hacer con él? Bueno, vemos que Simón Pedro tiene algo que es muy importante. Leía yo que un líder no nace, un líder se hace. Y que un líder tiene que ser identificado por su carácter. Ahora, en este mundo, mucha gente dice, no, el líder no, no importa su carácter. Mientras sea capaz de hacer las cosas, su carácter no importa. Pero eso es totalmente lo opuesto a lo que la Escritura nos enseña. Porque a través de las experiencias, a través de las situaciones que viven los hombres, es que Dios va moldeando y va llevándolos al punto que Él quiere. Y Pedro tiene algo muy interesante. Pedro hace todas las preguntas. Tú lees la Escritura con detenimiento. Estudias la vida de Pedro. Y te vas a dar cuenta que esto es algo dentro de Pedro. Mateo 15, 15. Nos da nada más un pequeño vistazo a lo que este hombre hace una y otra y otra y otra vez. siempre pregunta, siempre está interesado en saber, siempre quiere las respuestas. Un líder es aquel que está buscando resolver los problemas. Pedro le preguntó más veces que todos los demás juntos. Imagínate al Señor Jesús. Es Pedro quien le hace la pregunta después de una parábola. Mateo 15, 15. Respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. Tengo que saberlo. Les decía yo la semana pasada que aquellos que somos maestros, de repente enseñamos algún tema a nuestros alumnos y les decimos, ¿entendieron? Y los alumnos dicen, sí entendimos, cuando no entendieron nada. Pedro no era de esos. Pedro se quedaba, no se quedaba con las ganas. Pedro lo que decía, no lo entiendo, lo pregunto. Estoy interesado en saber, estoy interesado en conocer. Pedro fue y le preguntó con más frecuencia que todos los demás juntos. Imagínate. Fue Pedro quien le preguntó, disculpa, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Siete? Él sabía que decían que eran tres y él fue más allá queriéndose levantar el cuello y sonar bien y le dijo, ¿acaso serán siete? Y el Señor le dice, no, Pedro, no son siete. Usted sabe la respuesta. Setenta veces siete. Pero nadie más le preguntó. Mateo diecinueve, veintisiete. Fue el único que tuvo el valor de preguntarle a nuestro Señor Jesús tan osada pregunta. El contexto parece ser que es el joven rico que el Señor le dice, ve, vende todo, repártelo a los pobres. Y Pedro, en un arrebato de no sé cómo llamarlo, dice en Mateo diecinueve veintisiete. Entonces respondiendo, Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Qué valor de Pedro. De decirle al Señor, a ver, nosotros dejamos todo por seguirte y a nosotros, ¿qué nos va a tocar? A lo mejor los demás lo pensaban. A lo mejor los demás lo estaban analizando. Cuando Jesús le dice al joven rico, vende todo, dalo a los pobres y sígueme. Y los demás, nosotros dejamos todo. Yo dejé mi trabajo, ya no estoy trabajando en el barco, ya no estoy pescando. Mateo dice, yo dejé los impuestos. ¿Y qué? ¿A mí qué me va a tocar? Y Pedro es el único. Y lo vemos ir, vándale, ahí está la pregunta. En una ocasión Jesús pasa y quiere comer de la higuera. Y ve que está, que no tiene nada. Y entonces dice que se seque. Y entonces todo el mundo se pregunta y dice, ¿qué pasó? Marcos 11, 21. Marcos 11, 21 nos muestra cómo Pedro se acerca al Señor Jesús y le dice, mira, entonces Pedro acercándose le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Pedro una y otra y otra y otra vez preguntando el significado de las cosas. En otra ocasión se sentaron todos juntos. Marcos 13. Versículos 3 y 4. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron. Este Jacobo aquí es Santiago. El mismo, eso lo aprendimos cuando estudiamos el libro de Santiago. Y le preguntaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Ahí estaba otra vez Pedro, seguramente preguntando. Quería una explicación completa. Incluso cuando si usted lee el libro de Juan. En el capítulo 21, no vaya ya, solamente le voy a dar una referencia. ¿Se acuerda cuando Jesús le dice, Pedro me amas? ¿Se acuerda? Es Juan 21. Y Jesús le dice, te aseguro que llegará un tiempo a donde te llevarán a donde no quieras. Te van a ceñir y te van a llevar a donde no quieras. Y dice la escritura explicándole de qué manera habría de morir. Y es a donde le dice, Pedro, sígueme. Usted a lo mejor lo ha leído. Y si no lo ha leído, puede leerlo en Juan 21. Después de haberle dicho esas palabras, el señor a Pedro le dice, Pedro, señor, y Juan, a este qué? ¿Se acuerda? Si usted lee Juan 21, el señor le dice, Pedro, un día te van a llevar de aquí para allá, donde tú no quieres ir, y tú vas a tener que sufrir. Vas a ser un mártir. Y en lugar de guardar silencio y meditarlo, y decir, ¿qué irá a pasar? Señor, ayúdame. Le dice, ¿y este qué? Y pregunta por Juan. A lo que el señor le dice, y usted lo puede leer, ¿a ti qué? Si este se queda hasta que yo regrese. Siempre preguntando, siempre queriendo saber, siempre tiene una inquietud, quiere más. Ojalá que todos fuéramos así, de tener un deseo profundo y real, y de decirle al señor siempre, Padre, ¿qué quieres? ¿Qué más hago? ¿A dónde voy? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué? Otro elemento en la vida de Pedro, es que él siempre toma la iniciativa. Usted lea con detenimiento. Cuando el señor hace una pregunta, ¿quién cree que es el que responde primero? Pedro. Va Jesús camino a sanar a la hija de aquel hombre, que le ha venido a decir, mi hija está muerta, y va en el camino, y de repente el señor se detiene, y se voltea y dice, ¿quién me ha tocado? ¿Se acuerda? Lucas. Lucas 8.45. ¿Quién cree que le responde a Jesús? Lucas 8.45 dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negándolo todos, dijo Pedro, y los que con él estaban. Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pedro era impetuoso, era hasta un punto, era como irrespetuoso, poco imprudente, de mecha corta, no era muy refinado, en el sentido de que, no, mejor me quedo callado, y no digo nada, lo pienso y lo creo, pero no digo nada, mejor me quedo callado. No, él era de los que, lo pensaba y lo decía, ¿cómo que quién te tocó? Por Dios, mira cómo venimos, y cómo preguntas eso. Cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Marcos 8. ¿Quién cree que responde? El libro de Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 29. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces él les dijo, y vosotros, en el versículo 29, le responden y luego él dice, y vosotros, ¿quién decís que soy? ¿Y quién fue el primero en brincar? Pedro respondió, le dijo, tú eres el Cristo, Pedro toma la iniciativa, Pedro es el que pregunta, Pedro es el que tiene el interés. En aquella ocasión, cuando los discípulos que seguían a Jesús, que eran muchos, de repente escuchan a Jesús decir, tienen que tomar mi sangre, tienen que comer mi carne, y entonces de repente muchos dicen, ay, esta palabra es demasiado dura para nosotros, y se vuelven atrás. y Jesús pregunta, ¿acaso ustedes también se quieren ir? ¿Quién cree que responde por el grupo? Pedro, Juan 6, 68, ¿a quién? Dice Simón, Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, siempre responde, siempre toma la iniciativa. La tercera cosa, es que siempre está en acción. Hemos escuchado mucho acerca, de cuando el Señor Jesús, manda a sus discípulos, al otro lado, él se queda orando, y el Señor Jesús los va a alcanzar, y empieza a caminar sobre el agua, ¿cierto? Y, hemos oído mucho acerca, de que Pedro se baja de la barca, y se empieza a ahogar, y decimos, Pedro le faltó fe, pero la verdad es que, el único que se baja de la barca, para ir a ver a Jesús, es Pedro. Todos los demás están en su seguridad, cómodos, y Pedro le dice, valientemente, si eres tú, manda que yo vaya a ti, y el Señor le dice, ven, y aquel se baja, y empieza a caminar, es hombre de acción, entiende lo que le estoy diciendo, Pedro pregunta, Pedro responde, y Pedro actúa, los demás estuvieron en el barco, usted sabe, que cuando Jesús lo arrestaron, dice la escritura, que todos huyeron, ¿cierto? pero el único que se acercó, a ver qué estaba pasando, era Pedro, el único que se acercó, que tuvo la valentía suficiente, de incluso estar a tal grado, de cerca, que dice que cuando estaban, platicando, una mujer le dijo, sí, tú eres el que andabas con él, y no, y cantó el gallo, que Jesús lo volteó a ver, eso, que quiere decir, estaba cerca, de donde él estaba, los demás, huyeron, cuando él resucitó, dice la escritura, que va, María Magdalena, Juan 20, acompáñenme, Juan 20, versículos del 1 al 6, dice Juan 20, versículo 1, el primer día de la semana, María Magdalena, fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra, del sepulcro, entonces corrió, y fue, a Simón Pedro, y al otro discípulo, aquel a quien, al que amaba Jesús, este es Juan, y les dijo, se han llevado, del sepulcro, al Señor, y no sabemos, donde le han puesto, y ahí va Pedro, y salió, Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, corrió más a prisa, que Pedro, y llegó primero, al sepulcro, ah, pero nada más, que hay un detalle, versículo 5, y bajándose a mirar, vio los lienzos, puestos ahí, pero, no entró, se me ha chequele, he hecho a chi, versículo 6, luego llegó, Simón, Pedro, tras él, y, impetuoso, hombre de acción, hombre de respuestas, no se queda al lado, y le dice, ¿qué ves manito? Entra, y zoom, dice, y entró, en el sepulcro, y vio los lienzos, puestos ahí, ¿entiende lo que le estoy diciendo? Pedro es un hombre, que necesita respuestas, es un hombre, que está involucrado, que responde, que quiere saber, es un hombre, que necesita más, espero que todos, seamos así, el señor, sabía de las habilidades, de Pedro, como líder, y sabe, lo que está, a punto de ocurrir, y tú puedes leer, los capítulos de Hechos, el libro de Hechos, y tú puedes ver, en el libro de Hechos, que, en Hechos, por 12 capítulos, a donde quiera que iba Pedro, algo sucedía, y vas a ver a Pedro, levantándose, y, predicando, en el día de Pentecostés, y vas a ver a Pedro, tratando con Ananías, y Zafira, que le robaron, mintieron al Espíritu Santo, y vas a ver a Pedro, enfrentándose, a los sacerdotes, en el, Sanedrín, vas a ver a Pedro, resucitando a Dorcas, y vas a ver a Pedro, haciendo, milagros, y vas a ver a Pedro, una y otra, y otra, y otra, yéndole a predicar, a Cornelio, el primer gentil, vas a ver a Pedro, tomando la decisión, para ver, a quién vamos a traer, en lugar de Judas, y vas a ver a Pedro, una y otra, y otra, y otra, y otra vez, tomando decisiones, llorando, y vamos a hacer eso, y vamos a hacer el otro, es un hombre, que está involucrado, es un hombre, que quiere más, y podemos aprender, mucho de este hombre, pero algo interesante, también es que, como les decía, hace un momento, Simón, en ese momento, de la historia, es un hombre muy, pero muy común, y podemos leer, que por lo menos, hay otras seis personas, creo que hace rato, dije siete, verdad, pero hay seis personas, que se llaman Simón, dos, este era uno de ellos, está Simón, el celote, podemos ver, en Mateo, por ejemplo, Mateo 13, versículo 55, que uno de los medios hermanos, de nuestro señor Jesús, es Simón, también, Mateo 13, 55, dice, no es este, el hijo del carpintero, no se llama, su madre María, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón, y Judas, ahí mismo, en Mateo, el capítulo 26, versículo 6, encontramos a otro Simón, y estando Jesús, en Betania, en casa de Simón, el leproso, vemos otro Simón, ahí mismo, en Mateo, un capítulo más adelante, Mateo 27, 32, encontramos a otro Simón, que dice, que cuando salían, hallaron a un hombre de sirene, que se llamaba Simón, a este obligaron, a que llevase la cruz, y podemos ver, como Simón, en la escritura, es un hombre común, pero este Simón, hijo de Jonás, que era pescador, hermano de Andrés, de un pueblo, llamado Betsaida, que más tarde, se trasladó, a un lugar, llamado, Capernaum, o Capernaum, que estaba casado, porque recuerdan, que vimos en Mateo, que la suegra de Pedro, estaba enferma de fiebre, se acuerdan, y que dijimos, que en aquel entonces, no había, aspirinas, y tempra, y que si te enfermabas, de fiebre, si no se te atendía, propiamente, podrías morir, y llega el Señor Jesús, y sana a la suegra de Pedro, por eso sabemos, que estaba casado, pero también, Pablo, hace referencia a esto, en primera de Corintios, capítulo 9, versículo 5, y dice algo, acerca, de la mujer, de Pedro, Pablo, Pablo, dice, no tenemos derecho, de traer con nosotros, una hermana, como mujer, como también, los otros apóstoles, y los hermanos, de Señor, y, Cefas, este Cefas, es Pedro, pero algo, de las cosas, que más me han, impactado a mí, desde que conozco, un poco de la escritura, es como el Señor, cambia el nombre, a las personas, puedo pensar, en Abraham, en Jacobo, puedo pensar, en Saulo de Tarso, que se convirtió en Pablo, y me encanta pensar, en, Simón, que aquí, cuando empieza, a tener una relación, con el Señor, y Dios empieza, a tratar con él, le dice, tú serás, Pedro, tú serás, Cefas, él quería, que, ese hombre, se convirtiera, en una roca, en ocasiones, vas a leer, en la escritura, que le llaman, Simón, y en otras ocasiones, vas a leer, que le llaman, Simón, Pedro, y después, vas a leer, que se llama, solamente, Pedro, y vas a ver, como una transición, entre Simón, Simón, Pedro, y Pedro, y vas a ver, que cuando, Juan escribe de él, escribe, escribe de Pedro, y le dice, Simón, Pedro, nunca pone Pedro, y algunos comentaristas, bíblicos, dicen, es que, entre Simón, Simón, Pedro, y Pedro, hay una transición, que ese hombre, está sufriendo, y esa transición, es que el Señor, quiere que pase de este, Simón, a Pedro, que es roca, que es firme, que es confianza, que es estabilidad, pero cuando Juan lo ve, y trata con él, todos los días, de repente, ve a un Simón, Pedro, y no sabe, cómo llamarlo, si Pedro, o si Simón, porque, un día está bien, otro día está más o menos, y dice, mejor le pongo Simón, Pedro, es un comentario que leí, y de repente, me pongo a pensar, y yo digo, pues así somos todos nosotros, o bueno, algunos de nosotros, de repente sí, de repente no, de repente creemos, de repente no creemos, de repente estamos en fuego, y de repente estamos deprimidos, leí también, que el Señor, parece ser que lo que quiere, es que este Simón, empiece, a verse, como Pedro, cuando le dice, tú eres, Simón, Pedro, tú vas a tener, una transformación, en tu vida, es algo así como, permítame usar el ejemplo, aquellos que, tenemos un poco más de años, nos acordaremos, de aquel, coach, de los, de los ángeles, de los Dodgers, de los ángeles, Tom Lasorda, se acordará, Tom Lasorda, conoce a, Errol, Hershizer, un pitcher joven, y cuando lo ve, este joven, es tímido, es, un poco, aislado, pero ve las cualidades, que tiene, y dicen, que este, Tom Lasorda, cuando lo vio, fue y se le acercó, y le dijo, tú vas a ser, el Bulldog, y le puso, el Bulldog, años más tarde, después este, Earl Hershizer, pitcher de los, Ángeles Dodgers, dice que, ese sobrenombre, que le puso, Tom Lasorda, a él, le servía, cada vez que se sentía, tan nervioso, y decía, no, pero yo tengo que ser, como un, un Bulldog, como un, agresivo, y es algo así, perdóname, que a lo mejor, meta yo eso, en esto, pero, de repente, Dios nos ve, de manera diferente, a como nos vemos nosotros, cuando tú lees, en la escritura, que, se hace referencia, a Simón, es para asociarlo, tal vez, con el barco de Simón, o la suegra de Simón, o porque está siendo reprendido, por algo que hizo, y el Señor quiere centrarlo, en su forma de actuar, en ese momento, y le está diciendo, estás actuando, como antes, usted padre de familia, no le pasa, que a sus hijos, le puede decir, Bani, por ejemplo, cuando actúa muy bien, le dices, a tu hijo, a tu nena, ay Bani, en lugar de Bania, ah, pero cuando actúa mal, como le dices, Bania Elizabeth, la aramesa, no le pasa, María Magdalena, de los santos, de repente, vas a ver, que el Señor, le llama a este Pedro, le llama Simón, Pedro, como recordándole, sigues actuando, de la manera, que actuabas, antes, no de la manera, que quiero que actúes, acompáñenme a Lucas, capítulo 5, Lucas 5, versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga a mar adentro, y echad vuestras redes, para pescar, respondiendo, Simón, le dijo, maestro, toda la noche, hemos estado trabajando, fíjate, en lugar de decir, sí señor, vamos, ¿no? ¿qué hace? Le repela, le dice, pero si toda la noche, hemos estado, o sea, en lugar de quedarse callado, en lugar de decir, sí señor, está bien, vamos, a donde tú nos digas, vamos, ¿no? Todavía le dice, pero si toda la noche, hemos estado trabajando, y nada, hemos pescado, más en tu palabra, está bien, lo que tú digas, pero no se quedó con las ganas, echaré la red, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía, entonces hicieron señales, a los compañeros, que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera, que se hundían, ahí va, viendo esto, Simón Pedro, cayó de rodillas, ante Jesús, diciendo, apártate de mí señor, porque soy hombre pecador, apártate de mí, que soy pecador, aquí podemos ver a un Simón, y podemos ver a ese, esa transformación, que el Señor quiere hacer en él, cuando Jesús le pregunta, ya en Juan 21, le dice, Simón, me amas, se acuerdan, le pregunta tres veces, y le dice, Simón, me amas, Simón, hijo de Jonás, me amas, otra vez, cuando lo encuentra durmiendo, que le dice, pónganse a orar, y se va al Señor a orar, y regresa, y lo encuentra durmiendo, le dice, Simón, ¿duermes? O sea, no le dice Pedro, le dice, Simón, así como, no has entendido, no, 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 está, es su identidad, con el pecado, con lo que él era antes, y el Señor quiere que él se transforme en Pedro, y esa es la transición, y él va a aprender a través de la experiencia, a través de esta situación, que va a vivir una y otra vez, y como él se va a ir transformando, Dios estaba transformando a este hombre, Dios le permite saber que él es el Cristo, el hijo de Dios, porque cuando Jesús le pregunta, ¿a quiénes dicen que soy? Él le responde, tú eres el Cristo, ¿qué le dice el Señor? Eso no te lo reveló, ni carne, ni sangre, eso te lo reveló, mi padre, ¿cierto? Pero minutos después, el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, o sea, este Pedro, que por un momento es, usado por el Señor, al otro momento puede ser usado por, Satanás, estaba siendo transformado, estaba siendo transformado, a través de la experiencia, el Señor empezó a enseñar a este hombre, este hombre un día iba a ponerse de pie en el Pentecostés, iba a predicar la revelación de Dios, iba a tomar un lápiz, e iba a escribir la revelación de Dios, y Jesús lo prepara para la experiencia reveladora, le hizo saber que Dios estaba trabajando con él, a él le dijo, a ti te daré las llaves, de él, del cielo, del reino, ¿se acuerdan? y que de ahí los católicos dicen que Pedro es el primer sumo pontífice, y que él es el que tiene las llaves del cielo, y que de ahí toman su, su doctrina a ellos, pero fíjate, a Pedro, el Señor, le dice, a ti te daré las llaves del reino, el que tiene las llaves, es el que lo abre y lo cierra, ¿cierto? ok, Pedro se levanta en el Pentecostés, y le predica a los, a los, judíos, ok, y abre la llave del reino a los, judíos, y Pedro es el primero en ir a los gentiles, y abrirle la llave, con la llave al reino a los gentiles, este Pedro, es el que le predica a Cornelio, y abre el reino a los gentiles, la gran revelación de parte de Dios, pero, necio, de vista corta, impetuoso, vamos a Mateo 16, en aquel momento, donde le va a decir Jesús tan fuerte, Mateo 16, 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, que le era necesario ir a Jerusalén, y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, y de los escribas, y ser muerto, y resucitar el tercer día, entonces Pedro, tomándole aparte, leí un comentario que dice, parece ser que Pedro toma al Señor del brazo, y le dice, ven un segundo para acá, por favor, y se lo lleva aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera, eso te acontezca, pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí Satanás, me eres tropiezo, porque me, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, qué lección tan impresionante, su boca acaba de ser usada por Dios, y ahora es usada por Satanás, estaba haciendo exactamente lo mismo, que hizo Satanás en el huerto del Edén, queriendo desviar, descarrilar, a Cristo de la cruz, hace un tiempo atrás, escuchaba yo a un maestro, que le enseñaba a los niños, y les decía yo, pobrecito de Cristo, tuvo que ir a la cruz, Cristo no tenía que ir a la cruz, y yo decía, ¿qué? y lo volvía a repetir, decía, Cristo no tenía que ir a la cruz, y yo decía, ¿cómo le está enseñando eso? o sea, Cristo de acuerdo a la escritura, tenía que ir a la cruz, porque si no, no hay redención, lo que estaba Satanás, diciendo a través de Pedro, una gran lección para el líder, debemos tener cuidado de lo que hablamos, Pedro tuvo que experimentar, grandes lecciones de parte del Señor, pero Pedro es un hombre, confiado en sí mismo, dice ahí en Mateo 26, 33, unos capítulos adelante, un hombre, digamos, que no piensa para hablar, Mateo 26, 33, respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces, Pedro le dijo, aunque me sea necesario, morir contigo, no te negaré, y luego qué, todos los discípulos dijeron, lo mismo, por eso dicen que Pedro era, el portavoz de todos, Pedro haciendo promesas, que no puede cumplir, ¿te identificas? Pedro diciéndole al Señor, no Señor, yo a esto, yo al otro, yo aquí, yo allá, que confianza en él mismo, la verdad es que tú y yo, conocemos la historia, y sabemos que Pedro lo negó, y sabemos que después de la resurrección de Jesús, Pedro se fue a pescar, y lo confronta, le dice, ¿me amas? Finalmente, este hombre se convierte en lo que, el Señor quiere que él sea, pero es a través de las experiencias, que Dios le permitió, lograr hacer lo que él quería que se fuera, que él fuera, porque, debió aprender su misión, Pedro aprendió a, tener que pagar impuestos, ¿se acuerdan cuando, le dijo, ve, saca un pez, y de la boca, vas a pagar, ¿se acuerdan? Es Pedro el que va y hace eso, Jesús le enseñó a ser sumiso, a los poderes que son ordenados por Dios, y aprendió la lección, porque en Primera de Pedro 2.11, escribe, este mismo Pedro aprendió la sumisión, y a honrar a las autoridades, y él escribe en Primera de Pedro 2, versículos 11, en adelante, amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, y eso lo hemos aprendido, en la, en el estudio de, Primera de Pedro, que tú y yo somos, peregrinos y extranjeros, en este mundo, pero que mientras estamos aquí, debemos comportarnos de manera correcta, que os abstengáis de los deseos carnales, que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera, nuestra buena manera, no, perdón, manteniendo buena vuestra manera de vivir, entre los gentiles, para que en lo que murmuren de vosotros, como de malhechores, glorifiquen, a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al Rey, como a superior, y a los gobernadores, como por él enviados, para castigo de los malhechores, y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia, de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacerlo malo, sino como siervos de Dios, honrada a todos, amada a los hermanos, temed a Dios, y honrada al Rey, en otras palabras, aprendió, lo importante que es, honrar, a las autoridades, y que hay límites, porque Pedro tenía que aprender, moderación, porque cuando llegaron a arrestar a Jesús, en el huerto, Pedro saca la espada, y le avienta el sablazo, como decimos, al hombre, dicen algunos, tenía reflejos, porque si no le corta la cabeza, porque no le atinó a la oreja, y le mochó la oreja a Malco, y el Señor le restituye la oreja, y le dice, guarda la espada, porque al que por espada, vive, por espada, muere, había, dicen que eran como 500 soldados romanos, entrenados, este es un pescador, que va a ser contra 500, un pescador sin experiencia, en las, en las artes de guerra, nombre impetuoso, le saca la espada, tenía que aprender, a someterse, tenía que aprender, a guardarse, tenía que aprender, que debe sujetarse, el plan de Dios, obrando en él, Jesús le dice, guarda eso, no es así, es como Dios manda, como Dios dice, como Dios ha dictado, pero que hacemos nosotros, queremos que las cosas, se hagan como nosotros decimos, en el tiempo que nosotros decimos, queremos que se haga, nuestra voluntad, en el momento, en el tiempo, y buscamos las cosas, que nosotros creemos, cuando la lección es, aprende a esperar, en el Señor, puede ser impetuoso, sí, pero aprende a calmarte, aprende a hacer las cosas, que Dios quiere que tú hagas, por eso Pedro, escribe una vez más, en primera de Pedro 2, otra vez, en el versículo 21, pues para esto, fuisteis llamados, porque también Cristo, padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis, sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló, en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba, la causa, al que juzga, justamente, en otras palabras, lo vio de Jesús, y años después, lo escribe, lo acepto, como tu voluntad, se contuvo, y se dejó al cuidado de Dios, aprendió moderación, aprendió, a no decir cosas soberbias, como me muero contigo, antes de negarte, que no estaba listo, él escribe y dice, Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes, tenemos que aprender, la lección de sacrificio, le fue dicho, como habría de morir, Juan 21, Jesús le dice, esto dijo, dando a entender, con qué muerte había, de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme, y fue la última vez, que el Señor le dice a Pedro, algo así, porque él entendió la lección, la lección de sacrificio, primera de Pedro, cuatro dieciséis, dice, pero si alguno padece, como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios, por ello, Pedro escucha del Señor, vas a padecer por mí, años más adelante, Pedro, escribe y dice, si padeces, como cristiano, no te avergüences, glorifica a Dios, por ello, hay un comentario, que leí, que dice, que Pedro fue puesto, por el Señor, a trabajar con Juan, porque Pedro tenía que aprender, a ser amoroso, porque Juan es el apóstol, del amor, tú lees Juan, el evangelio de Juan, y habla del amor de Dios, y habla del amor, y él es el que dice, el discípulo, al que el Señor amaba, porque se cree, que Pedro era impetuoso, áspero, racio, fuerte, y tenemos que aprender de eso, a tener cuidado, amarnos, por eso Pedro, otra vez, en primera de Pedro, cuatro, ocho, escribe, y ante todo, tened entre vosotros, ¿qué? ferviente amor, porque el amor, cubrirá multitud, de pecados, tuvo que aprender valentía, cuando le dicen, no prediques más, en ese nombre, y lo azotan, dice que sale, se va a una reunión, de oración, ora a Dios, y sale a predicar, con más audacia, la única vez, en la Biblia, cuando tienes permiso, de rebelarte, contra la autoridad, es cuando la autoridad, te dice, que no hagas algo, que Dios se está pidiendo, que hagas, o que dejes de hacer algo, que Dios se está pidiendo, que hagas, lo aprendimos, el miércoles, en la reunión, de romanos, vimos los ejemplos, en la Biblia, de, Sadrach, Abednach, no, Sadrach, ¿cómo? Mesach, ay, se me fueron, los amigos de Daniel, ay, me lo sé, y se me fueron, Sadrach, Mesach, y Abednego, aprendimos que Daniel, y aprendimos de Pedro, y aprendimos, cuando tú puedes, decirle no, a la autoridad, pero también aprendimos, ¿cómo debes decirle que no? Necesitaba aprender, valentía, amor, sacrificio, humildad, sumisión, gracia, y cómo el Señor, toma a este Simón Pedro, y lo convierte, en lo que él quiere, ¿cómo terminó? La tradición, a través de, el, historiador, Eusebio, nos dice que, Pedro, fue obligado, a ver, la crucifixión, de su esposa, y que estando, a los pies, de la cruz, de su esposa, le decía, es lo que escribe, el historiador Eusebio, acuérdate, del Señor, acuérdate, del Señor, y murió, y cuando ella murió, le dijeron, ahora vas tú, y entonces, él les dijo, sí, nada más, que no soy digno, de que se me, crucifique, como mi Señor, a mí me crucifican, de cabeza, y lo pusieron, de cabeza, Pedro, en el último capítulo, de su libro, de la segunda carta, de Pedro, acompáñenme, aquí vamos a terminar, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, con esto termina, Pedro, escribe, y dice, antes bien, creced, en la gracia, y el conocimiento, de nuestro Señor, Jesucristo, y Salvador, Jesucristo, a él sea, gloria, ahora, y hasta el día, de la eternidad, amén, y sabes, por qué Pedro, puede escribir esto, él puede escribir esto, de que tú y yo, crezcamos en gracia, y conocimiento, de nuestro Señor, Jesucristo, porque él tuvo que hacerlo, porque él tuvo que vivirlo, él tuvo que experimentarlo, porque el Señor, lo tomó a él, en un estado, distinto, al que lo dijo, alguien que no era redimido, como quien pule algo, que no está pulido, como en un estado salvaje, si me permite, y lo empezó, a transformar, y a cambiar, alguien inmaduro, inconstante, inseguro, tal vez, y lo transforma, y si algo quiere hacer, el Señor con nosotros, es exactamente eso, tomar nuestras vidas, y moldearnos, y en ese proceso, amados, va a haber sufrimiento, va a haber situaciones, que no nos gusten, que nos incomoden, pero el trato de Dios, para nuestra vida, es para hacernos crecer, y madurar, no para destruirnos, estamos en manos, de ese Padre amoroso, que tenemos en el cielo, y yo sé, porque yo también lo vivo, que hay situaciones, en nuestras vidas, que no quisiéramos tener, que quisiéramos, que fueran diferentes, y que Dios está trabajando, con nosotros, con nuestro carácter, con nuestro temperamento, y que Dios nos está llevando, a través de esas experiencias, a confiar en Él, a vivir, la vida que Él quiere, que nosotros tengamos, pero le puedo asegurar algo, en esta vida, tendremos aflicciones, lo dijo Jesús, pero también dijo, confiar, que yo he vencido al mundo, porque si usted cree, que ser cristiano, es parar de sufrir, usted está equivocado, porque para agradar a Dios, en este mundo, se tiene que ir en contra, de lo que el mundo dice, pero, recibiremos la recompensa, en nuestro Señor Jesús, oremos, Señor, te doy gracias, por, tu palabra, por tu amor, hacia nosotros, por permitirnos, conocerte más, te doy gracias, por, lo que nos has enseñado, esta mañana, te pido, amado Señor, Señor, que, hagas de nuestra vida, una tierra fértil, para que la palabra, depositada Señor, traiga fruto, para que podamos ser personas, que, glorifiquen, tu bendito, y santo nombre, Señor, ayúdanos, a madurar, a crecer, a dejar las cosas, Señor, que, sabemos que están mal, ayúdanos Señor, amado, porque solamente, tú puedes hacer algo, en nuestra vida, porque solamente, tú puedes cambiar, la vida del hombre, si, tú haces algo, en nuestra vida, Señor, Padre amado, porque, nosotros, no podemos, somos débiles, somos inconstantes, somos, Señor, inexpertos, gracias, porque, dice tu palabra, que lo que tú has comenzado, tú lo llevarás a cabo, Señor, tú lo terminarás, te pido, por cada uno, de mis hermanos, presentes, en este lugar, sigue hablando, nuestra vida, sigue tratando, con nosotros, gracias, por tu gran amor, y por tu gran misericordia, enséñanos, a confiar, y a vivir, la vida que quieres, Señor, perdónanos, por las veces, que, hemos pecado, hemos, Señor, menospreciado, tu disciplina, y hemos menospreciado, tu palabra, y hemos creído, que nosotros, sabemos más, y que, podemos hacer, de nuestra vida, lo que nosotros, querramos, cuando no es así, porque la vida misma, te pertenece a ti, te lo pido, en Cristo Jesús,